Realmente, para mí es muy especial esta fecha, porque es lo que yo llevo en el alma, y bueno, compartir sobre todo con amigos, obviamente le agradezco la presencia acá a Marcos, a David, y a la gente de la categoría que confió en nosotros como para hacer esta apuesta que va a... Vamos a ver, vamos a ver, va a ser un fin de semana distinto. Bueno, nosotros particularmente en Automobile Club Misión estamos trabajando en algo que particularmente a nosotros los integrantes, sobre todo a mí, a Juan Dambrina, nos gusta mucho el rally, entonces nunca soñamos en trabajar en la pista para el rally, así que hay una mezcla de cosas, pero bueno, hemos venido acá para que compartan con los pilotos, con las estrellas, y vuelvo a decir, de parte del club simplemente agradecimiento a la categoría, a los hermanos Levi, y a nuestros nuevos sponsors acá al Autódromo, que si bien no es nuevo, pero sí que nos está colaborando fuertemente con nosotros, y a la gente de Río Uruguay seguro, especialmente en su presidente, en Lucio, que ya nos une una amistad hace varios años. Muchas gracias a ustedes por la presencia de la prensa, que hacen que difundir un poco todo esto, y bueno, que invitemos a todos, los de la región y los que estén cerca, para ver un espectáculo impresionante. Yo recién vi girar uno de los autos y mirá que he visto carreras y cosas, pero va a ser algo distinto, te moviliza y véanlo mañana, véanlo y después charlamos. Seguramente. Bueno, la verdad que el rally creo que es un poco distinto de lo que es el rally, así que creo que venimos haciendo las cosas bien, y la pista por ahí tenemos alguna puesta a punto un poco distinta, más difícil de encontrar, los autos ahorran un poco más de trompa, pero creo que va a ser un fin de semana divertido, así que espero disfrutarlo. ¿Cómo te encuentras el campeonato a esta altura? No, bien, la carrera pasada tuve más suerte, por un toque atrás me rompieron tensor de pareja trasera y tuve que abandonar, pero las otras carreras creo que vengo haciendo las cosas medianamente bien y estamos para pelear. ¿Cómo fue ese paso, no es cierto, del tenis al rally? Porque me acuerdo que vos creo que, si no me equivoco, te retiraste en el tenis en un septiembre, en un octubre, y al año siguiente ya estabas arriba de un auto, ya en la última etapa de tu carrera, ya lo venías pensando, lo venías analizando. No, la verdad que no, se dio así de rápido, yo sabía que iba a correr, pero como así yo me retiré en octubre y en febrero del año siguiente estaba corriendo, no esperaba hacerlo largarme tan rápido, pero bueno, con la amistad que tengo con Marcos, se dio para hacerlo así y lo hicimos así, para perder el tiempo. ¿Cómo te sentís arriba del auto? ¿Cómo es esa adrenalina? ¿Es parecida a cuando estabas sobre el césped, sobre jugando al tenis? No, no, no tiene que ver, son sensaciones distintas, cosas muy distintas, lo otro también lo tomaba como un trabajo, esto como un hobby, como una pasión, así que es muy distinto compararlo, muy difícil y no se compara con nada. ¿Se disfruta un poco más, me imagino, al ser un hobby? Sí, sí, se disfruta, pero tenés la adrenalina de ir rápido, el riesgo no deja de ser un deporte de riesgo, la verdad que es divertido, es distinto, pero es muy divertido. Bueno, creo que es bueno para todo, es bueno para Posadas, porque creo que van a ver un espectáculo distinto, un espectáculo distinto a lo que están acostumbrados a ver de repente, tanto sea como los rallies, como las carreras de circuito de asfalto, es muy divertido, carreras muy al sprint, mucho toque, mucha emoción, yo creo que va a ser un muy buen espectáculo para la gente y bueno, nosotros encantados de venir a Posadas a ver ese circuito maravilloso a Rosamonte. Cuatro veces campeón del mundo y seguir arriba del auto, ¿por qué seguir intentando, intentando, siendo que ahora podrías estar en tu casa, con tu familia? Bueno, pero hago lo que me gusta, tuve, después que dejé, tuve ocho, diez años en mi casa y ahora resulta que después de un par de invitaciones a volver a correr en Europa y esto, me entusiasmé y bueno, hacemos el campeonato este de Rally Cross, alguna carrera en Europa también, pero ya es mucho menos estresante y como un hobby realmente. ¿Cuánto en una carrera hay desde lo deportivo, desde el manejar y cuánto desde la estrategia? Bueno, en este tipo de carreras tenés mucho de estrategia, hay que manejar porque sin duda que las carreras son el que ande más rápido, pero al ser, digamos, de cuatro vueltas o cinco vueltas a cada una de las series, los lugares para pasar son muy difíciles, si largás mal y quedás segundo o tercero, elegir la vuelta justa para hacer la vuelta Joker esta que es bien complicada también, yo creo que realmente tiene mucho de estrategia, mucho de manejo pero mucho de estrategia. ¿Pudiste conocer del autódromo de Posada o no tuviste la oportunidad? Sí, bajé ahora recién de acá del aeropuerto y me fui hasta el autódromo a conocerlo, muy bonito, la verdad que tiene un autódromo realmente que se ve desde todos lados, se puede ver la carrera, por lo tanto invito a todos a que vayan a ver este espectáculo porque realmente vale la pena, aparte de la cantidad de pilotos digamos que hay, tanto sea extranjeros como Fudge, en el caso mío, pero después viene Villagra, Ligato, Nalbaldian, digamos, toda la pesada. ¿Y cómo viene creciendo la categoría a nivel nacional en el mundo? Ya hace 50 años que se practica, es un poco joven si lo comparamos con otra categoría del automovilismo, pero viene creciendo, ¿en el país observa ese crecimiento? Sí, yo creo que sí y además también acordate que se están preparando los nuevos autos que tal vez para el año que viene, que va a ser estos autos de 500 caballos, 4x4, que realmente son espectaculares, se están poniendo a punto, están desarrollándolos y creo que va a ser una categoría estrella, estrella de, digo, el primer nivel de Argentina. Bueno, Marcos, de nuevo en la tierra colorada, ¿hace cuánto no venías a Misiones? De la última fecha de Campeoto Argentino, no me acuerdo cuándo fue, la verdad que no recuerdo bien cuál fue la fecha y bueno, contento de estar acá, como le decía al resto, para mí es un gusto venir a esta plaza, ya sea por Rally Cross, Rally Argentino, he venido por el turismo carretera, tengo muchos amigos, compartir un fin de semana con Carlos Marazú, con su familia, con gente a la que aprecio mucho, para mí es un gusto estar acá. Bueno, ahora volvés a posada, pero volvés con el Rally Cross. Carlos, contanos qué tiene distinta esta categoría, qué la hace distinta, que bueno, es un poco nueva para todos los misioneros, la primera vez que llega a posada. Es divertida, es muy divertida, para los amantes del automovilismo, es una mezcla del Rally con la pista, tiene lo espectacular de los autos Rally, que es el derrape, que vayan de lado, con lo lindo de la pista, que es el roce entre los autos, así que creo que esa mezcla lo hace muy entretenido y muy divertido. Creo que el espectáculo que se termina dando en las carreras es muy bueno. Sos todo un referente para la categoría, cinco veces campeón del mundo, pero el año pasado te tocó pelear tal vez la carrera más difícil que tuviste. ¿Es un volver a nacer después de todo? ¿Se siente distinta a las carreras, después de todo lo que tuviste que pasar con el cáncer el año pasado? Sí, sí, se siente distinto todo, no solamente las carreras, la vida pasa a tener otro significado, se dejan muchas cosas de lado, se priorizan realmente las cosas importantes de la vida, la familia, los amigos, afectos, se le da prioridad y se disfruta mucho más, y esto por supuesto, si bien para mí es una profesión, lo hice muchos años profesionalmente, hoy lo hago porque me divierte y me hace muy bien. ¿Y cuáles son las expectativas para la carrera de este fin de semana? ¿Crees que te puede ayudar, puedes alcanzar el podio, el módulo más alto? Sí, son carreras muy agarridas, donde por ahí no depende solamente de uno, por los toques, que te toque uno te puede hacer quedar fuera de batalla, pero está bueno, yo creo que vamos a andar bien, vamos a andar muy bien. La estrategia me imagino también a full, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se va dando, qué tan bien andamos con los tiempos, y cómo nos encontramos con el circuito, cómo anda el auto, dependiendo de todo eso, vamos a hacer una estrategia, vamos a ver cómo nos acomodamos.